Hay que leer bien los libros de texto para ser objetivos y no estar dando solo opiniones. Declaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Durango, diputado local Alejandro Morgica Narváez, sobre la polémica que han generado los nuevos contenidos. Anunció que en breve estará recibiendo un análisis que han realizado especialistas sobre el tema. Digo que hay que leerle bien, o sea, más allá de dar una opinión, ser objetivos. Mañana voy a tener un análisis que nos van a hacer llegar de especialistas. Inclusive estoy tratando de conseguir los libros de segundo y de quinto grado, que son los que escucho tienen mayores cambios.